Pues muy buena a todos chicas, estamos en un episodio de Elda Ecosis Widow Y bueno, en el capítulo anterior completamos la brecha que se encontraba en la ciudadela y en el casillo de Hyrule Donde ahí derrotamos a Garandor, o bueno, una réplica suya más bien Y al derrotarlo, pues toda la gente que estaba atrapada, los soldados, los ciudadanos y sobre todo mi padre, el rey de Hyrule Fueron liberados, pero lamentablemente uno de ellos no pudo escapar y ese fue Link Ya que Link nos protegió de una oscuridad o de un ser bastante siniestro que lo capturó en el mismo cristal que estuvimos capturados nosotros al principio del juego Y lamentablemente Link no pudo salir del mundo del vacío Y ahora pues toca investigar otras tres brechas enormes que se han abierto por Hyrule Y a ver si así encontramos una manera de poder rescatar a Link Y aparte de esas tres brechas grandes, se han abierto otras pequeñitas que en este episodio iremos a por ellas Y en este episodio no iremos a la misión principal, sino que, como podéis observar, hay que conseguir bastantes cosas Completar misiones secundarias, cerrar brechas pequeñas, como he dicho antes Y conseguir un montón de cosas, pero antes hay que prepararnos un poquito Ahora que ya hemos pasado, pues, la mitad del juego Por fin nos dejará volver a mejorar, pues, nuestras cosas Y vamos a empezar por la espada Y no preocupéis que cuando acaba este episodio creo que podemos mejorar tanto el arco como el medidor a nivel 3 cada uno Y listo Pues ya somos un poquito más fuertes y como veis la espada ha cambiado un poquito de forma Pues listo Pues ya está, muchas gracias ahora Este episodio os voy a enseñar un montón de cosas Y voy a intentar resumirlo todo lo que pueda Y, venga, vamos allá con la primera cosa Toca ir aquí a la aldea de Link Para completar alguna misión secundaria Y de completar la brecha pequeña que se encuentra justo al lado Aquí de esta aldea hay dos misiones secundarias Una que es de este niño Pero que este niño nos va a pedir nieve Que actualmente no tenemos ninguna réplica de nieve Y aquí tenemos, pues, a un abuelo Que nos va a pedir que le enseñemos Una planta giratoria y que vuela Que es esta de aquí Ahí está, está buscando la planta voladora Pues listo, se la enseñamos y ya está Repito que en este episodio voy a conseguir un montón de cosas Y a completar, pues, bastantes misiones secundarias Y los textos los voy a pasar súper rápido Pero no os preocupéis porque yo resumiré todo lo que pone Así que, bueno, lo dicho Este señor lo que estaba buscando es una planta que volaba Y era esta Y, bueno, ahora se da cuenta de que esto no es una planta Sino que es un monstruo ¿Quién iba a pensar que era monstruo, eh? Vale, me da las gracias Y, bueno, quería animar a su esposa Que está así un poco plop O que estés a mi lado es suficiente para sentirme animado y feliz ¡Qué bonito! ¡Ay! Vas a conseguir que me se enrojeó ¡Qué bonito! Un final feliz Ah, bueno, perdón, perdón La planta la vio el marido, no la mujer Perdón, ahí me he confundido Lo que quería hacer es animarla a su mujer, pobrecita Y de hecho por ayudarme, de nada, hombre ¡Wow! Pues aquí tenemos ¡Wow! Las primeras piedras Eh, sí, las piedras de trájules ¿Me ha dado una? ¿En serio? ¿Solo una? ¡Ay, abuelete, abuelete! ¡Pon una piedra más! ¡Una me ha dado, eh, tío! ¡Solo! ¡Vaya, vaya! Bueno, ahora toca investigar esta brecha de aquí Y estas brechas al ser secundarias Lo que haré será ir directamente a por los compañeros de Drinks Y al conseguir cada compañero Os diré exactamente dónde se encuentran Porque si os enseña todo el camino El vídeo se puede alargar mucho Y aparte de esta brecha Toca completar otras tres más o cuatro Así que este episodio va a ser un poco todo ¡Pum, pum, 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 pum! Todo full Por supuesto, si tenéis cualquier duda de este episodio Dejadmelo en los comentarios Yo os lo voy a contestar lo antes posible Este episodio lo quiero asumir todo lo que pueda Porque no quiero que se alargue dos horas, la verdad Bueno, pues hay que rescatar a cuatro compañeros Let's go Pues aquí tenemos el primero de todas Que se encuentra justo full a la izquierda Aquí está la entrada Pues justo full a la izquierda Se encuentra la primera de todas Aquí tenemos la segunda Que se encuentra justo arriba del todo Aquí está la entrada Pues justo arriba del todo Se encuentra la segunda Aquí está Faltan dos Justo donde acabamos de conseguir la segunda Si vamos por aquí Y bajamos Aquí se encuentra la otra La tercera Vamos ¿Listo? Aquí está Falta una Y la última se encuentra aquí al principio A la derecha Perdón Se encuentra aquí Aquí, aquí, aquí Esto por aquí Perdón Paso ¡Epa! Por favor, por favor Ahí está la última Por fin Perfectito, ¿eh? Está justo al inicio A la derecha A ver Sube al nivel seis Uy, no Una brecha más Y sube al nivel seis Y, bueno, aquí están La cinco No, dos Dos piedras de estas Pues brecha completada Y ahora toca ir Aquí arriba Que ahí justo se encuentra Una Bueno, otra de las piedras De estas ajules Que si os acordáis Aquí ya venimos Al principio del juego Donde aquí estaba ese cofre Que creo que eran 50 rupias Si no me equivoco Y aquí os dije Que más adelante Ya vendríamos Porque habría un atajo Para el pantano de Farone Pues bueno Como podéis ver Se puede subir Pues muy fácil Con la araña esta Y ahora vamos a tratar A este lucho Porque es una nueva réplica Perdón Este ya lo tenemos Vale, pues si subimos Por aquí A ver, venga Sube Encontraremos Esto tan sospechoso Que es ¡Opa! Otra piedra Listo Y ahora Dejadme ver Si aquí más adelante Había algo Porque no me acuerdo Ah, mira Que hay un campamento enemigo Que bueno Si lo trotamos Pues te hará Algo interesante Supongo A ver Por aquí ¡Opa! ¿Me das algo interesante? Ah, mira Pues nada de esto Gracias Si os acordáis Aquí no lo hacía Había un minujugo De los mangos Pero que No se podía completar Del todo Porque aún faltaba La última parte Pues Ahora que hemos superado La mamora del castillo Esta señora Ya tendrá La última parte Del minujugo Que son Las semillas mejoradas Pues ahora Cuando completemos Este minujugo Nos va a dar Dos recompensas útiles Pero bueno También recordar Que en el capítulo anterior En la mamora del castillo Conseguimos Conseguimos este broche Que nos permite Saltar más alto Y que ahora nos permite Pues llegar ahí Vale, vale Porque si os acordáis Aquí antes No podíamos llegar Porque Nos hacía falta Una cama Vale, cuidado con eso Porque si lo tocamos Explota Vale, vale Ay, que no me da tiempo Ay, no me da tiempo Ay Vale, vale Corre, corre, corre Vamos Cuidado Va, no, no llego No llego No llego No, me falta dos Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad La recompensa Que me interesa Es la primera No os preocupéis No os preocupéis Que ahora esto Lo completaremos Vamos Y al corazón Vale, que bonito Vamos Tranquilos Que ahora lo volvemos A completar Pero Lo completaremos Mucho más fácil Con la recompensa Que nos va a dar Ahora esta señora Que es ni más ni menos Que Un nuevo conjunto Para Hilda Que este creo que es El único conjunto Que le otorga Una habilidad A Hilda Y diréis ¿Cuál? Si os fijáis Al girar Con su pelo Crea un círculo Que este círculo Pues sirve Para romper Hierbas Pues ahora Si nos ponemos Este vestido Este círculo Se hace más grande Y esta ampliación Pues viene genial Para completar Este minijuego Y ahora Cuando lo completemos Al hin por hin Nos va a dar Una recompensa Pues muy interesante Let's go Gracias a que el círculo Es mucho mayor Esto se completa Mucho más rápido Pero también hay que tener Mucho cuidado Porque le puedes dar A las bombas Así que cuidadito Venga, venga Vamos Hostia Lo ves Cuidadito Vamos Y ya está gente 70 de 70 Completado 100 por 100 Pues este Este es el último Minijuego Que hay De mangos Le hemos sacado El abanico dorado La vieja corazón El vestido Mangos Y todo Hombre Ya tenemos La segunda hilera De corazones Pues lo he dicho A esta señora Ya le hemos quitado De todo Vamos ahora Al siguiente objetivo Vamos primero A ir A esta grieta De aquí Y después Iremos a completar Alguna misión secundaria En la ciudad De Gerudo Aquí os recuerdo Que ya completamos El minijuego De la bellota De ese señor Y conseguimos Un objeto especial Suyo Que era una trampa De ajero Que ese artilugio No servirá más adelante Y bueno Aquí está la brecha Aquí haré Lo mismo que la brecha anterior Iré directamente A por los compañeros Y os enseñaré En el mapa Donde están Lo primero que hay que hacer Es entrar a esta cueva Y derrotar A una momia Que hay dentro De ahí conseguiremos La primera de estos Vamos Listo Ya está Cuidado con estas De aquí Ay No me socorro Ay Me han dado Me cago en todo Y las siguientes Pues se encuentran Pues fuera de aquí Aquí tenemos La segunda de todas Que bueno Aquí está La cueva del principio Pues si salimos Por aquí a la derecha Justamente aquí Pumba Aquí en esta isla Se encuentra Pues Pues la segunda de estos Bueno Los segundos compañeros Aquí están Faltan dos Aquí está al principio Pues si vamos Por aquí a la derecha Pim pum 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 Y subimos A esta isla De aquí Encontraremos La tercera bola De energía Esta Y si ahora Vamos Por Me ha chafado Vaya por dios Y si ahora Continuamos Justo por aquí A la izquierda Encontraremos La última Que se encuentra Pues En uno de los Bichos Que es este cerdo David Por aquí cerdo Opa Y listo Ya las hemos encontrado Todas Y ahora si Nuestra queridísima Tri Va a subir a nivel Seis Y conseguiremos Más piedras Pues ahora si Nivel seis Y creo que va a conseguir Un triángulo extra Ahí está Vamos Ya podemos crear Más réplicas ¿Cuántas piedras me da? Tres Dos Dame Dame más Solo me ha dado dos Que ratas son Estas hadas O lo que sean Pues aquí estamos En la ciudad De la gerudo Y vamos a completar Más misiones secundarias Y la primera Es esta de aquí Que no recuerdo Que era La verdad Quisiera pedirte un favor Vale, vale Ya me acuerdo Esta soldado Nos va a pedir Que eliminemos Unos nidos De araña Que hay en una cueva Aquí al norte Y por eso No están esa cueva Vigilando Le dan tanto asco A esos bichos Que no pueden acercarse Pues bueno Aquí está la cueva Lo dicho Esta cueva La tendría que estar Vigilando Esta tía Pero como le dan Tanto asco No puede ir Y le da miedo De que su jefa Se enfade con ella Por no estar vigilando Y bueno A ver Hacemos esto Vamos 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 Y le da esta Ahora lo que pasará Es que vendrá su jefa Para comunicarle Que Wow Ah bueno Aquí nos da un broche Que Este broche Lo que hará Será pues Que aparezcan más corajonas Y bueno Aquí está la jefa Para decirle que Enhorabuena Porque la cueva Está Bueno Está todo bien Pero que ella Se siente mal Por no haber estado Ahí en la cueva Y que nosotros Hayamos hecho el trabajo Ahí está Me siento fatal Creo que debo disculparme Bueno Disculpate Señora Plaga Zoro Zoro Eh Espera Espera Antes vamos aquí a la tienda Y vamos a comprar Estas sandalias Que nos vendrán Genial Para un futuro Vamos allá Gracias Vamos allá Con otra misión secundaria Que es esta de aquí Que bueno Esta señora Ya la conoceréis ¿No? De Capitulo Santuriel Es la hija de la matriarca Y bueno Nos va a pedir Que nos infiltremos A un sitio A ver si podemos robar Lo que se encuentra En la sala del tesoro O algo así La cámara del tesoro Está en la jodea Vale Pues vamos allá Hay que demostrarle Que podemos Superar este reto A ver Perdón señora Perdón No se asuste hombre Vamos Hola que tal Y ahí está Vale Pues hay que ir Aquí Uy Hay que ir aquí Hay que ir ahí Y ahora Aquí Y listo Ya está Entramos Pues ya está Uy Bueno Aquí tenemos un atajo ¿Vale? Si entráis por la puerta Empezaréis desde un poco más A la izquierda Pero si hacéis esto del topo Pues avanzaremos un poco Y esta no es la recompensa Que nos ha pedido Que consigamos Esta es una recompensa Adicional Que se encuentra aquí En la sala del tesoro Que bueno Esto vendrá genial Para avenidas Lo importante Se encuentra justo Aquí arriba Venga señora 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 Ay que viene Vale Vamos Muévase Vamos Gracias ¿Quién es esa señora? Ay 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 Uy Y ya está Vamos Conseguida la recompensa Y aquí tenemos Pues un pijamita Que nos vendrá genial Para el desierto Ole y ole Pues ya está Hemos superado el reto Y ahora hay que informar Pues a la hija Y bueno Está un poco frustrada De que lo hayamos conseguido A la primera Nos va a decir que Bueno Que está contenta Y eso Y que nos va A dar el pijama Como recompensa Pues listo Ya tenemos otra Misión secundaria Completada Pues de momento El desierto Ya lo tenemos Al 90% Completada Solo faltaría Una misión Que es la misión Secundaria Del jefe oculto Pero bueno Eso ya lo haremos Cuando los podamos Derrotar a todos Ahora pues vamos A dirigirnos Aquí a la A la región De los Hora Vamos primero Aquí Venga Vamos a empezar Completando Unas misiones Secundarias De los Hora Y la primera Es la de este chico Que bueno Tiene un tesoro Que esconder Pero que no sabe Donde esconderlo Le falta un recipiente Así que bueno Nosotros le encontraremos Pues un recipiente Donde pueda esconder Su tesoro Y que nadie lo encuentre El tío este Se encuentra aquí Le puedes enseñar Cualquier cosa Que tengas Una caja Un jarrón Cualquier cosa Pero De estas replicas Ninguna servirá Lo que él está buscando Y lo que quiere Es una cosa Que se encuentra Justamente Aquí al lado Aquí Si os acordáis Había un cofre Que aquí había Un 20 rupias Pues bueno Este cofre Como veis No ha desaparecido Pues este cofre Sirve para completar Esta misión Secundaria Y a mi la verdad Es que no se me pasó Por la cabeza Que este cofre Sirvería para completar Una misión secundaria Pero bueno Aquí está Completada la misión secundaria Y listo Tenemos pues otra piedra Monstruosa Muchas rayas Bueno tres piedras La verdad es que yo estuve Mucho rato Pensando en como Completar esta misión secundaria Y al final La tuve que encontrar En una guía Y bueno Vamos allá con la segunda Este creo que era Un ayudante de la reina Desde que se cerró La brecha La reina Viaja con mayor frecuencia Fuera de nuestra región Vaya vaya Y bueno Este quiere averiguar El por qué viaja tanto He descubierto que Kush se une con Drat Para consultarle Ciertos asuntos Bueno La reina de los coramarinos Y el rey De los coras fluviales Se están reuniendo Y bueno Hay que averiguar por qué Vale Pues ahora Tenemos que ir A la casa Del tío esta Que estaba justamente aquí Pues vamos allá A ver Perdón Esta tía Lleva mucho tiempo Trabajando por el jefe Y está harta Uy Vaya por Dios ¿Quieres saber dónde está el líder? Sí, claro A ver no me preguntes La última vez que lo vi Estaba hablando Con otra jora de la región Vaya, vaya Pregúntale a otro Vale Pues vamos allá El tío este Se encuentra Creo que por aquí arriba Vale, a ver Bueno Esta misión secundaria Ya la haremos después Ahora toca buscar Al líder Que si no me equivoco El líder Bueno Vale De ti paso Lo siento Vale Hay que preguntarle A este que se esconde aquí Hola, ¿qué tal señor? ¿Dónde está tu jefe? Ah, mira Esa brecha Esa brecha También la haremos ¿Qué asunto? ¿Qué pasa? Creo que está en la cuba De los hora Uh, vale Pues muchas gracias señor Pues se encuentra justo En esta cueva de aquí Donde aquí ayudamos A un niño Que estaba atrapado En la cueva Y bueno A la reina también Estaba atrapada En la cueva Uy, cuidado ¿Puedo subir por aquí? Oh, sí que puedo Gracias A ver, ¿qué pasa aquí? Uy, re buenas Vaya Nos han pillado Se puede saber Que ha estado Hombre Espiando un poquito Bueno Que estos dos Estaban preocupados Por sus reyes Porque estaban muy raros Vale Que estaban reunidos Para ver Cómo podían Agradecerles Toda la ayuda Que han hecho Por ellos Y todo eso Querían darles Pues una recompensa Como agradecimiento Y todo eso Y por eso Los estaban invitando Porque estaban hablando De ellos Y no quería Que se enterasen Bueno Y que están muy agradecidos Por todo lo que Dieron con lo de Yabu Yabu Y todo eso Y blablabla Este señor Como recompensa Me va a dar El broche mejorado De la esmeralda Pues ahora con esto Podremos conseguir Más rupias Si rompemos Objetos O derrotamos A muestros Venga Vamos allá Siguiente misión Que se encuentra Justamente Aquí al lado Y aquí os recomiendo Que os pongáis Al tiburón Aquí encontraremos A un jora Fluvial Que está Atrapado A ver ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Gente Aquí tenemos A este jora Que se ha quedado Atrapado Aquí en el barco Y que le están atacando Unos tiburones Bueno Unos pescados bomba Aquí tenemos La aldea Pues justamente Aquí abajo Está este señor Vale Ya está Rescatado señor Vamos Ya está Señor Señor Eso se salvo Y bueno Este ahora Nos va a agradecer Que la hayamos salvado Y lamentablemente Este tío No sabe Cómo funciona El barco Y por eso Se ha quedado Aquí Encallado Y es la recompensa Es verdad Pues nos da Más caballitos Para crear Más bebidas Y eso ¿Te importaría Leerme el manual? Ahí está No tienen ni idea De cómo va Vamos ahora A conseguir Una pieza corazón Y vamos a Jugar a un minijuego Pero primero La pieza corazón Que bueno Aquí estaba El refugio De Jabu Yabu Y justamente Aquí en esta Columna Se encuentra Esta pieza corazón Y La tenemos Perdón Pues muchas gracias Ole Me ha curado entero Muchas gracias Y ahora Si vamos aquí Arriba Del teleporte Encontraremos Otra vez Al señor este Y tendremos Un segundo Minijuego De las billotas Que si lo hacemos En un tiempo récord Pues nos va a dar Una recompensa Que no recuerdo Que era la verdad Vale Pues aquí tenemos Las de esto Vale 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 Cuidado Con esa Vale Una Una Vamos No Lo estoy haciendo fatal Lo estoy haciendo fatal Vamos Vamos No Me cago en todo Me falta una Me falta una Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo he hecho fatal 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 A ver A ver si me da Las dos recompensas A ver La primera recompensa Es la de siempre 20 rupias Y la segunda A ver Creo que para que te dé La recompensa buena Tengo que hacerlo En menos de 20 segundos Venga va Segundo intento Vamos Vamos Lo he hecho En 15 segundos Creo Vale Creo que lo he hecho En 15 segundos Ahí está 15 10 segundos A ver Que me da Vale Primera recompensa Y ahora La segunda A ver que era Vamos Por 10 rupias Esto me viene genial Pues desde el teleporte Vámonos Justamente Aquí arriba Aquí A ver Aquí A ver Esto por aquí Vámonos Aquí arriba Ya que aquí encontraremos Otro campamento De los herdos Pero este cofre Es el que interesa Ya que aquí encontraremos 3 3 piezas de poder Delio Genial Y ya que estamos Aprovechamos Para ver que hay aquí Un huevo de lado No está mal Y ahora Pues toca Completar La brecha Que se encuentra Justo aquí Que bueno La brecha Se encuentra Justo a ese extremo De la mapa Aquí Arriba del todo Y creo que aún Nos faltan Dos más A ver ¿Cuántos amigos Hay que rescatar? 3 Oh mira que fácil Vamos allá Esta será rápida Pues aquí está La primera de todas Que esta es muy fácil De encontrar Quizá Por ejemplo Pues justo aquí A la izquierda Se encuentra la primera Opa Cuidado Vale Creo que la segunda Y la tercera Se encuentran En esta cueva De aquí Que bueno Está justamente A la derecha Del todo Como veréis En esta cueva No hay mapa Pero bueno Una se encuentra A la derecha Y otra a la izquierda Venga Vamos a por la primera Vale Pues aquí está la primera A ver si llego Vale Perfecto Bueno aquí Bueno aquí He dicho Vamos Dámela Gracias Segunda conseguida Falta la última Que la última Ahí está Vale Perfecto Ya está Aquí tenemos La última Esfera Esta Pues lo dicho Una está a la derecha Y otra a la izquierda Es muy fácil De encontrar Lamentablemente No se hubiera Nivel 7 Que para ello Habrá que completar Más brechas Pero sí que conseguiremos Más piedras de esas De Poderilio Que nos ha dado 2 Pues no está mal Ya tenemos 2 Venga Siguiente cosa Vale Estamos en este teleport De aquí Y vamos a ir Un poco hacia abajo Para conseguir Otra de las piedras De estas De Poderilio Que se encuentra Justo en este cofre De aquí Y para ello Hay que derrotar Pues a los verdos Vale Ya está Derrotados todos Vamos a por esa piedra Hula A ver cuántos me da Dame 2 por favor Ay A ver O 3 Mucho mejor La verdad Ahora toca Volver a este teleporte Para completar La última misión secundaria Que está justamente Aquí arriba De este niño Pobrecito Que bueno Este niño Estará preocupado Por su madre Que está encerrado En su casa Mirando el estanque Y que está muy preocupado Tanto el padre Como el hijo Y que bueno Ahora toca averiguar La causa de esto Bueno Y aquí tenemos A la madre Que nos va a pedir Que le enseñemos 3 tipos de pescados Que una es Un pescado Con cara de mala baba El primer pescado El primer pescado de todos Es este El turbo avisar Que se encuentra En cualquier lago El siguiente que busca Es un pescado Que haga boom Pues bueno Vamos a enseñarle El pescado bomba Este hace boom boom Y el último Quiere una medusa eléctrica Pues listo Aquí está La viri Aquí la tenés señora Y bueno Gracias a estos 3 pescados Podrá crear Una cosita El niño pensará Que estos pescados Son para comer Pero no No son para comer Sino que Estos pescados Han servido Para crear un objeto Que le vendrá Genial a este niño Pues para poder Nadar mejor Y por supuesto Para nosotros También nos va a servir Lo que ha creado Esta madre es Uy Bueno Este se va a nadar El niño Aquí está el objeto Que es Una escama hora Que esta escama Nos servirá Para respirar Mejor bajo el agua Aunque ya un poco tarde Pero bueno Está muy bien La verdad Pues listo Región hora Completada Pues ahora Vamos a dirigirnos Aquí arriba Que para ello Iremos aquí Al teletransportar Vale Pues justo aquí Encontraremos Un teleporte Y hay una casa Que esta casa Tiene la puerta Cerrada Que esa Bueno Esta casa Es de una misión Secundaria De los autómatas Que de esto Tenéis un vídeo En el canal Pero no os preocupéis Porque en este vídeo Vamos a activar la misión Dejaremos la puerta abierta Pero antes Vamos a conseguir Unas cuantas cosas Y la primera de ellas Es conseguir Una de estas piedras Que tanto nos gusta Ole Aquí tenemos otra Vamos ahora a entrar A esta cueva Tan misteriosa De aquí Que a ver Lo primero que hay que hacer Es esto apartar Y hay que activar Ese botón Pero diréis ¿Cómo? Pues creo que Si hacemos esto Se puede activar A ver No Oh La araña Se ha servido Gente Vamos Que grande Que grande La arañita Te quiero Guapa Y aquí te encontraremos Pues más piedras Ajúles Gente Que va a haber Pues otras tres piedras Nada mal ¿Cuántas tenemos? Oh Casi veinte Nada mal Justo aquí al lado De la cueva Encontraremos Una piedra Muy sospechosa Que aquí hay Pues otra piedra Gente Bueno bueno No paramos Ya hemos conseguido Veinte Bueno bueno En un momentito Vale pues ahora Si abandonamos Un poquito más Aquí por la izquierda Encontraremos Algo que hacía Tiempo que no Encontrábamos Que es Otro de los sellos Que pensabais Que se me había olvidado Pues no Aquí tenemos Otro de ellos Guapa Ahora si vamos Por aquí Encontraremos Un monstruo Bastante peculiar Y que a mi me costó Bastante Encontrar Que era Este de aquí Esta rama Es una réplica Es la segunda rama Que existe Su grito sirve Para Para atraer A los monstruos Vale Perdón Esta es la primera rama Falta otra rama Que se encuentra En el pantano de farones En la primera partida Que jugué Esta fue La última réplica Que me faltó por encontrar Y me costó muchísimo De encontrar Y bueno Pues la rana esta Se encuentra justo Aquí a lo del castillo Y bueno Vamos ahora A uno de mis sitios Favoritos Que es El cementerio Y la iglesia Bueno Lo que lo encontraremos Justo encima Del castillo de Jairola Lo primero que vamos a hacer Es completar La brecha Que se encuentra Justo aquí Que por su culpa No hay iglesia Así que bueno Toca ayudar A esta pobre gente Pues esta creo que Ya es la última brecha Creo que si Después lo comprobaré En el mapa No paramos Ya de hacer cosas En este video Vale Hay que rescatar a tres Y la primera de ellas Se encuentra justo Dentro de la iglesia Que me parece Súper bonita La verdad Y no se por qué Me recuerda mucho Al diablo 4 Esta iglesia No se por qué No se si lo sabéis Pero justo en el principio Del diablo 4 Creo que tenéis que ir A una iglesia Y no se por qué Me recuerda mucho A ella Vamos a seguir Ah bueno Aquí también encontraremos A unos monstruos nuevos Encontraremos A unos fantasmas Pero primero esto Vamos Tira para allá Vale Ay mira ahí está Vale A ver a ver Primero esto Nos falta solo una Y bueno Aquí tenemos A los nuevos enemigos A los fantasmas Mira aquí hombre Que le voy a dar un beso Opa Me ha aplastado Dios tanto vaya beso Aquí tenemos A los Gini Aquí tenemos Al Gini De nivel 1 Que este fantasma Nos va a servir Muchísimo Para ahora mismo Para un secretito Bueno Bueno No 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 Quita 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 A ver Vale fuera Y tú Ven para acá Y bueno Aquí está Aquí tenemos Los últimos amiguitos Estos Vamos a aumentarle Un poquito El nivel Y Bueno Le quedan unos cuantos más Y las piedras Tres Dos Pues dos piedras más Let's go Pues listo Iglesia salvada Cura salvado Todos salvados Y por supuesto Aquí tenemos Otra vez Al tío De los minijugos Pues venga Vamos a completarlo A ver que recompensa Nos da este Queridísimo señor Y gracias al anillo De la rara Pues esto lo conseguiremos Pues muy fácil Y listo Ya está En cuanto lo he hecho Vale pues Lo he hecho En casi 14 segundos Creo que lo he hecho Muy rápido Y voy a conseguir La segunda recompensa A ver que es No me acuerdo Bueno pues bueno Tres Uno dorado Pues muchas gracias señor Y ahora vamos Con lo importante De este cementerio Que es el secreto Que esconden Pero primero Esto de aquí Que esto es muy típico De la eucarina of time Bueno pues Bien de rupias Que nos llevamos Y ahora Lo he dicho Vamos a por el secreto Del cementerio Que lo primero Que hay que hacer Es encender Estas antorchas Tan misteriosas Bueno aquí está El secreto De la tumba Vamos adentro Lo primero Que hay que hacer Aquí En este En esta cueva Hay que conseguir Una réplica Que es Un osito Maldito Este osito La verdad Es que es un poco Siniestro Porque este oso Lo que hace Es atraer A los fantasmas Es un peluche Diabólico Bueno Vamos a pasar De estos bichos Que ya los tenemos copiados Y ahora Pues vamos a utilizar A losito este Para atraerlos A todos Y después Darles un susto De muerto Aquí está Aquí está Losito Tranquilos Toma Vamos Esto no sé Si lo sabréis Pero este truco Del cementerio Ya os lo he mostrado En un vídeo anterior De guía Y la verdad Es que cuando llegué Por primera vez A este sitio Me costó muchísimo De resolver Este enigma Porque aquí no puedes pasar Para pulsar El interruptor Y bueno Yo lo conseguí Con el Poe Pero se puede hacer De una manera Mucho más fácil Lo único Que hay que hacer Es invocar A un fantasma Marcar el interruptor Y este va a atravesar La pared Y le va a dar Pues con la lengua Y así Mucho más fácil Yo la verdad Es que tardé Bastante rato Para que este tío Le diera Al maldito interruptor Pero bueno Así es mucho más fácil Y aquí tenemos Pues al fantasma De segundo nivel Esto parece Lo que a fantasmas Tranquilito 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 A ver A ver A ver A ver Vamos Lo tenemos Derrotado Pues aquí está Aquí tenemos Al fantasma De nivel 2 Aquí tenemos Todos los fantasmas Que se encuentran En el juego El guinny Nivel 1 Y el guinny Nivel 2 Listo Y ahora por supuesto Vamos a conseguir La recompensa De este cementerio Que aquí la tenemos Que esto era Pues magos dorados No paramos Oye Listo Bueno pues ahora Vamos a buscar Al señor Danpe Que es para activar La misión De la casa Que hemos visto Antes Que lo único Que hay que hacer Es avanzar Por aquí Y debería de estar Por aquí El señor Ah míralo Ahí está Este tío Se puede encontrar Por varios sitios De la llanura De Highlord Que uno de los sitios Es este Y bueno Nos va a decir Que acabemos Con el cuervo Ya que le ha robado Pues una llave Importante Así que Vamos allá Vamos Muérete 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 Listo Ya está Derrotado Bueno pues ahora Danpe Nos va a dar las gracias Y nos va a decir Que lo acompañemos A su casa Porque nos va a enseñar Algo Bueno como veis Ahora la casa Ya está abierta Y Danpe Ahora nos va a hablar Sobre los autómatas Y que para crear A los autómatas Bueno nos va a dar Las gracias Por lo del cuervo Y bueno Ahora nos va a hablar Sobre los autómatas Y todo eso Y que para crearlos Le hace falta pues Monstruos Como ejemplo Para crear Sus robots Y que bueno Nos va a pedir ayuda Para que le llevemos Los monstruos Y que los utilice Como ejemplos Esta misión de Danpe La voy a completar Yo fuera de cámara Porque ya en el canal Tenéis un vídeo De cómo crear A todos los autómatas Y completar Al fin por fin Su misión Así que esto Yo la de fuera de cámara Porque si no Esto se va a alargar mucho Y en el canal Ya tenéis un vídeo específico Para cómo conseguir Todos y cada uno De los robots De esta misión Vale Pues estamos ahora En el castillo Pero antes de entrar Al castillo Vamos a completar Unas cuantas cosas Y lo primero de todo Será completar Otro minijuego De las bellotas Que este ya sería El cuarto y último Minijuego De las bellotas Y esto sí que nos va a dar Algo interesante Cuando completemos El minijuego En el menor tiempo posible Por supuesto Bueno Y este es el más fácil De todos Lo que Tenéis que tener Cuidado con los peces Los tenéis que evitar O podéis invocar A un tiburón Para que os ayude Vale Cuidado Porque hay dos Que están Sumergidas Vale Pues ya está Pues listo Lo he hecho En menos de 12 segundos Aquí está Las 20 rupias Y ahora La recompensa importante Que es ¡Ole! Más piedras Tres piedras Muchas gracias Pues ya está Con esto Hemos hecho El cuarto y último Minijuego De las bellotas Antes de ir al castillo Vamos a hacer Unas cuantas cosas más Y lo primero de todo Es ir a estas ruinas Que bueno Ya estáis viendo Aquí tenemos Unas escaleras Ocrotas Que nos van a llevar A aquí Bueno No sé si esto es una Aquí es donde Llegamos al principio Del juego Si caemos Por esas aguas Nos va a llevar A la playa Que está al lado De la aldea de Link Y el momento Que esto aquí No ha acabado Si vamos a Y si vamos a esta columna Encontraremos Otra pieza Corazón Vale Y Y justamente Hay aquí A un lado Hay un cofre Vamos Van aquí Vamos Opa Vale Cuida con estos Bichos Aquí tenemos Aquí tenemos Más patatas Estas Vale Y ahora un poco Más aquí abajo Encontraremos Uy esto 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 Perdón Quita Quita Y ole Aquí tenemos La piedra Pero justamente Aquí al lado De la piedra Encontraremos Un teletransporte Bien Aquí está Vale Estamos Vale Perfecto Uy 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 Vale vale Pues ahora un poquito Más aquí abajo Encontraremos Esto Que como estáis viendo Esto ya es un poco Sospechoso Esta hierba Pon esto Otra piedra Pues bueno Ya nos queda muy poco Espero que el vídeo Os esté gustando Y os esté ayudando Conseguir Todo lo que se esté faltando Tanto piezas Corajones Piedras Poderilio Misiones secundarias Minijuos Y todo Vale pues ahora Si seguimos avanzando Por este camino Encontraremos esta cueva Pero mucho cuidado Porque en esta cueva Se encuentra Una pieza Corajón Pero si queréis conseguir Dicha pieza Corajón Y conseguirla Fágil Lo que tenéis que hacer Es venir Por aquí Y como estáis viendo Si aquí utilizamos Al topo Podremos ir directamente Donde se encuentra La pieza Corajón Porque esta es La única manera De conseguirla Y bueno Ahora si seguimos Esplorando Pues esta cueva Aquí tenemos Un troco con púas Que no está mal Vale Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale vale Y ahora Si utilizamos aquí El rodillo Vamos a activar Pues este mecanismo A ver Venga 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 Gracias Eh Activado Y ahora ya podremos Conseguir Pues el cofre Que hay ahí Pues más huevos dorados Gente Bueno No paramos De conseguir Huevos dorados Y de piezas Poderil No paramos Ahora si salimos A la cueva Y continuamos Por este camino Encontraremos Ah perdón Perdón Se me olvidaba Perdón Perdón Aquí hay otro Minijuego De las bellotas Perdón Este sí que es el último Os lo juro Vale Pues aquí están todas Y el pájaro ese Espero que no me toque Las narices Vale Pues creo que hay que hacerlo En menos de 20 segundos Vamos 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 Opa Vamos Otra 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 Vale Vale Queremos que con las narices De esto Vamos 12 15 segundos Y un poco más Creo que con el tiempo que tengo He conseguido la segunda recompensa Bueno La primera 20 lupias Y la segunda Y última Vamos Oh La pieza corazón Ole Ya está Otra más Uy Y otro corazón que tenía más Pues ya dicho Si continuamos por el camino Encontraremos Kakariko Gente Aquí está la ciudad Mítica De la lleno celda Y bueno Tranquilo Uepa Uy perdón Por orden de rey He venido a investigar la brecha Es verdad Bueno da igual Este Bueno aquí están los goron Vale Esto aún Esto aún no quiero hacerlo Lo único que me interesaba de aquí Era el teletransporte Que aquí está Tranquilos que Kakariko Lo haremos en el siguiente episodio Me quiero entrar En el siguiente episodio En todo lo que hay Así que esto lo haremos En un futuro Pero lo que interesa Es esto En serio Bueno aparte del sello Si bajamos un poquito Por aquí A la izquierda A ver Aquí 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 Ahí esto Ole Pues ahora sí Gente Toca ir Al castillo A completar Pues las misiones secundarias Y la primera misión Que encontramos Es la de este soldado De aquí El cual piensan Que uno de los soldados Que hay en la ciudad Es una réplica Que como hay tantos No se fían Y bueno Lo que hay que hacer rápidamente Es hablar con este señor Para que nos diga Que veamos Los registros De su De su cuartela Con esto veremos Los registros De cada soldado Y todo eso En teoría Como ya hemos Investigado a todos Los soldados Hemos visto Que el culpable Tiene algo diferente De los verdaderos Y bueno Ahora nos van a preguntar El qué Al haber un impostor Entonces Faltan uniformes Y herramientas Y armas Que han robado Así que Por eso faltan cosas Porque hay uno Que se está haciendo pasar Por un guardia Y bueno El impostor Se encuentra Junto al pojo Que es el que acabamos De pasar Y que La diferencia Está en la lanza Ya que La lanza Que lleva el impostor Que está al lado del pojo No tiene La punta de ajero Lo único que tiene Es el palo Y ya está Bueno pues ahora Le informaremos Al capitán De que hay un impostor Entre los soldados No es un enemigo Sino que es un Un ciudadano Que le gusta mucho Pues proteger a la gente Y ser un soldado Y que por eso robó Un uniforme Para sentirse como un guardia Y ser parte de ellos Pero bueno Bueno que al final No ha pasado nada Y bueno aquí tenemos Por otro lado Vale que no falten Vale antes de completar Otra misión secundaria ¿Os acordáis de que os dije Que esto escondía algo? Uy perdón Pues ahora Opa aquí está Escolar las secretas Que nos llevarán A este cofre gente Y aquí encontraremos Poma piedras estas Pues no más Que tenemos Bueno ahora vamos a Completar una misión secundaria De un niño Que le gusta mucho Los sold Los monstruos estos De gelatina Le encantan a este tío Y bueno hay que enseñarle Pues los diferentes Sol que hemos ido Localizando por el mapa Que es el verde El sol flamígero Y el sol acuoso Pues bueno Aquí está El primero Y si Este es el monstruo Que le gusta Y bueno que a este niño Pues le parece Muy mono este monstruo Y es verdad Es bastante mono Este monstruo Y bueno ahora Quiere ver Pues otra clase de sol Que es el de fuego Pues listo Ahora quiere ver Pues otro sol Que es uno de agua Recordar que el sol acuoso Se hace más grande Con agua Así que a ver Ven aquí Tú Ven aquí Ahí está Lo que quiere ver este niño Es a un sol enorme Que es este de aquí Pues listo Ya tenemos la primera parte De esta misión Completada Si ya habéis visto Mi video guía De los automatas Ya sabréis que existe Otro sol de estos Que es un robot Aquí está Aquí tenemos la recompensa De esta misión Bueno Misión completada Pero como os he dicho Existe otro sol Que es un robot Que es un automata De dampe Cuando construyáis Ese sol robot Lo que debéis caer Es venir aquí Directamente Para hablar con este niño El cual nos va a dar Otra recompensa Así que bueno Cuando consiga El sol mecánico Ya se lo mostraré A este niño Para que nos dé Una recompensa Que ya os digo ya Que es una pieza corazón Que es muy importante Antes de completar Otra misión secundaria Vamos a conseguir Otra pieza poderil Y hoy que se encuentra Justo Aquí en el casillo Perdón Perdón Que casi te aplasto señor Pues aquí En el tejadito Se encuentra Esto Otra vieja Ahora vamos a completar Otra misión En el castillo De Impa Pero antes de Desbloquear La misión De Impa Hay que hacer Un primer paso Que para ello Hay que dirigirnos Al rancho De Hyrule Bueno Aquí en el rancho De Hyrule Lo que hay que hacer Ahora es rescatar A un caballo Que está perdido Y que para ello Hay que hablar Con ese señor Que bueno Lo dicho Nos va a decir Que un caballo Se ha escapado Y que hay que buscarlo Y listo Aquí está El caballo perdido Que justo se encuentra Aquí En este estanque Que está Aquí al lado del rancho Y listo Vale Pues a ver Si lo podemos rescatar Este caballito Uy Va a ver Con mucho cuidadito Con mucho cuidadito Vamos Vamos Uy uy Ay cuidado Que no se os caiga al agua Al caballo Aunque no recuerdo Que pasa si se cae al agua Pero bueno Lo importante Es que tenemos el caballo Ahora Salta Salta Y ya está Caballo conseguido Señor Y bueno Ahora nos va a decir Que este caballo Lo podemos utilizar Cuando nos dé la gana Pero bueno Tranquilos Porque ahora Haremos una misión Para conseguir Nuestro propio caballo Pues ahora que hemos rescatado El caballo Del rancho La misión de Impa Ya queda desbloqueada Pero esta misión Tampoco os la voy a enseñar Porque yo ya os la mostré En un vídeo anterior En forma de guía Así que esta la haré Ahora fuera de cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que hablando con esta señora podéis completar las carreras de bandarinas y conseguir todas estas recompensas que os he enseñado Así que bueno, espero que el episodio os haya gustado, os haya servido, que es lo importante Y antes de nada, no olvidéis dejar un buen like a este vídeo, suscribiros al canal y nos vemos ¡Chao, chao!